La reanudación o la continuidad de la Asamblea Nacional del 2015 manejando CITGO, manejando los recursos, los activos venezolanos en el exterior, Jorge Rodríguez amenaza con perseguir a partidos políticos que autoricen a militantes a controlar activos de Venezuela. Esto básicamente es en contra del nuevo tiempo, primero justicia, acción democrática y voluntad popular, que son los partidos que son parte todavía del gobierno interino, pero gobierno interino parlamentario. Ya no es el gobierno interino con un presidente interino, como llegamos a tener en su momento, hoy es parlamentario. Así pues que, Jorge Rodríguez, vamos a ver cómo avanza esto de la persecución, si es que realmente lo hacen o no lo hacen. Porque ustedes saben que ellos son especialistas en decir cosas, pero también son especialistas en no hacer, sino es que una amenaza permanente a los pensionados. Hoy van a comenzar a pagar, perdón, sí, no, para el miércoles 20 de diciembre, el 20, perdón, se va a realizar el pago de la pensión y el bono de guerra. Así pues que van a tener ustedes la posibilidad de recibir los 24 dólares, el equivalente en bolívares que paga el gobierno de Nicolás Maduro con el bono de guerra. Bueno, como se cayó toda la comunicación, voy a renaudar, hablar del tema internacional. Anoche comenzó un ataque de una coalición, participaron aviones de Estados Unidos y aviones de Inglaterra contra Yemen, contra territorio UTI, los UTI vienen impidiendo el paso de barcos petroleros y de barcos con carga por el Golfo de Adem y ayer Estados Unidos y Inglaterra, apoyados por otros países, decidieron atacar a los UTI para obligarlos a permitir el paso de la mercadería, del paso del comercio por esa zona del Golfo de Adem. Esto va a ampliar, no sabemos en cuánto la guerra puede ampliarse, dado que pudiera entrar Irán en la guerra. Si Irán entra en la guerra, vamos a tener problemas mayores en el Medio Oriente, en el Medio Oriente. También, mis queridos amigos, voy a hacer una mención. No recuerdo en qué año dejó de gobernar Rafael Correa, 2017. Bueno, vino el mandato del señor Lenín y luego vino el mandato del señor Lazo, dos mandatos. Ayer el señor Correa se le fueron los tapones en una entrevista con la... Estuvo muy activo en la televisión y en la radio colombiana, pero los periodistas colombianos tratando de hacer aparecer como que el culpable de toda la crisis que hay con las bandas criminales en Ecuador es Correa. Correa se defendía. Correa no es alguien de mis afectos. Pero si han pasado dos gobiernos después de Correa, es increíble que los periodistas colombianos, de estos medios muy de la derecha colombiana, sigan acusando a un tipo que fue presidente hace tres periodos constitucionales de una cosa de... No estoy de acuerdo. Allí, para ser justo con la justicia, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ser un poco... Él pudo haber cometido sus errores o no en su gobierno, pero han transcurrido dos periodos constitucionales posteriores. Entonces, no se le... Entonces, exculpan a Lazo, exculpan a Lenín y el culpable de todo es Correa, que fue presidente hace tres periodos. No, discúlpenme, pero aquí sé que muchos de ustedes, igual a mí, no me cae bien Correa, aún y cuando las cifras de la macroeconomía y de la microeconomía en Ecuador eran mucho mejores las de Correa que las de Lenín y mucho mejores que las de Lazo. Así que cada quien hará sus opiniones. Yo lo que creo es que el periodismo no puede ser utilizado para convertirse en francotiradores. Eso no puede ser. Yo soy un opositor y digo claramente las cosas, pero no puedo ser injusto ni manipulador con la información. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Me opongo a que el periodismo se convierta en eso. Guyana asegura que Estados Unidos muestra interés en potenciar capacidades de las fuerzas de defensa de Guyana. Bueno, ayer estuvo Mike Pompeo, exsecretario...